...con el ingreso del 8, el arreglaron, Salazar la delantera, el número 2, Music Jump, saca cuerpo de ventaja sobre el número 6, 4 amigos, al pescuezo viene corriendo Brother Taren a medio cuerpo, viene mejorando el número 7, Sicario, por el lado de toda la pista queda dos cuerpos, el número 3, Full Moon, al pescuezo quedó el número 5, Barra Sante, mejora el número 4, Chamigo Nex, cierra la marcha, Humildad, va en busca del par de los 7, el 2 adelante, Music Jump decididamente, dos cuerpos de ventaja lo sigue el 7, Sicario, a 3 cuartos de cuerpos avanza el número 4, Chamigo Nex, a 5 cuerpos se queda el número 6, 4 amigos, luchando con el número 8, Brother Taren, mejora rápidamente el 3, Full Moon, vuelcan el codo, los de la sexta, hacen su ingreso a la recta final, 400 metros para el disco, hay lucha cabeza a cabeza, abierto el 4, Chamigo Nex, y luchando cabeza a cabeza con el número 2, Music Jump en el medio, a rigor de látigo el número 7, Sicario, por adentro descuenta el número 3, Full Moon, 200 para el disco, domina, pasa adentro, a rigor de látigo, el número 3, Full Moon, insiste el número 4 por afuera, Chachamigones, adentro viene quedando el número 2, Dios y Chango, el número 7, Sicario, 50 metros finales, el 3, Full Moon, con la monta de María Sol, y Garracini, ganó la sexta, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.